Con la presencia de ganaderos de la región, el presidente municipal de Teciutlán, Toño Vázquez, realizó el corte del listón de la exposición ganadera dentro de los eventos de la Feria Teciutlán 2015. El edict teciuteco estuvo acompañado de la diputada Corona Salazar, de la presidenta del DIM Municipal, Naomi Vázquez, así como de la reina teciuteca y de sus dos princesas. Señor presidente, en primer lugar, expresarle a usted la gratitud de los ganaderos por el apoyo que año con año dan para que esta feria se realice. Gracias. 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 Gracias.